¡Oh, oh, oh! ¡Qué pobre tan rico soy! Detrás de tus gafas sé que hay algo más Hay una mirada que me hace pensar Que eres una estrella a punto de brillar Me escondes al mundo lo que puedes dar Pero te sientes tan fea Y no te das una oportunidad Deja que se vea No escondas lo linda que eres de verdad Te sientes tan fea Que solo en tus sueños te atreves a amar Ya no lo pienses más Y deja de soñar Mejor abre la puerta De la felicidad Ya no lo pienses más Decide te abonar Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Y cada día te quiero más Me solta Me solta Tira a mano de mí Solta ela Vem cá Leticia Você tambem me solta Mas faça o que me solta Por que? O único território que você quer defender É a Conceitos Você não tem consideração Mediola Você é o imbecil É o que você é O imbecil O que? Chega! Pode vir, vem! Chega! Vem, vem, vem! Vai se dar mal Você vai se dar mal Você que vai? Primeiro você Afaste-se de tudo o que tem a ver comigo Eu quero que nos deixe em paz, Don Messiah É, a você e a quem mais? A mim! A minha! A Leti! Ah! Você se sente no direito de defender a Leticia? Você se sente no direito de falar por ela? Tem que deixar que ela decida É isso aí Faz muito tempo que você perdeu o direito sobre a Leticia Seu Fernando Vai, é melhor ir, vai A Leti É a presidente da Conceitos E tem um compromisso comigo De trabalho, de trabalho Ah, de trabalho, claro E com a minha família também Ah! Falta! Falta! Para! Por favor! Ai, que ocupe! Eu não posso continuar vendo isso Eu não posso! Não! Não, para! ¡Que te mueran! ¡Que te mueran! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir más rápido! ¡Alice! Por favor, ¿cómo puede decir que es la misma cosa? ¡Ay! ¡Mas por qué no, Marcia! A Bigodon se meteu no medio de su relación con Fernando cuando estaba a punto de se casar. Y está intentando hacer lo mismo, conmigo y con Aldo. Pero yo ya tenía tres años de noivado. Y no es solo eso. Desde que era una niña, me casaba en casar con él. ¡Mas tú acabaste de conocer Aldo! ¡Ay, Marcia! ¡Vocera dar poco importancia a mis problemas, ¿no es? ¡Mas voy a decir una cosa! ¡Mesmo que mi relación con Aldo haya comenzado hace poco tiempo! ¡Tiene sido muy intensa! ¡Muy pasional! ¡Es como si él estuvo conmigo la vida toda! ¡Ay, Alice! ¡Muy bien ver lo que está pasando con Fernando! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vá! ¡Ay, coidadita de la Márcia! ¡Ay! ¡Para no se sentir tan mal, ¡Quer que o Aldo me troque pela feia! ¡Claro! ¡Como Fernando fez eso con ella! ¡Mas no va a decir conmigo! ¡Porque, en verdad, ¡yo soy mucho mejor que la Márcia! ¡Tengo un corpazo! ¡Sou una loura espetacular! ¡Natural! ¡Sou más sensata! ¡Culta! ¡Inteligente! ¡Ay, definitivamente! ¡Sou más interesante! ¡Do que ella! ¡Alén de eso, Aldo es muy inteligente, ¡tiene muy buen gusto! ¡Ele sabe lo que quiere! ¡Diferente de Fernando Mendiola! ¡Alice Ferreira de Domincen! ¡Eres la fea más bella! ¡Y no te has dado cuenta! ¡Estou te admirando! ¡Deve estar horrible a esta hora! ¡Tá, es una cosa imposible! Nesta quarta, ¡15 para las 9 da noche! ¡Alguien ya está desconfiando! ¡Onde es que tú estavas! ¡Puedes saber! ¡As aventuras de Poliana! ¡Eres la fea más bella! ¡Y no te has dado cuenta! ¡Suscríbete! ¡Tá! No, 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 espera, 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 espera. A Leticia ya fue. Para que continuamos a la brigar? No hace sentido. ¿Você crees que tiene sentido? Yo encuentro, pero ya no hace sentido el sentido que encontré. Para, ya llega, ya llega. Con ella o sin ella, yo acabo con usted, domingo. Espera, espera, estamos siendo incoerentes, ¿no es? Incoerentes. Cuidado, cuidado. ¿Qué intención tienes con mi Leticia? ¿Con mi Leticia? No voy a manipular como lo hiciste. ¿Qué? Estamos hablando de usted, no se trata. Porque con certeza usted envenenó a Leticia contra mí. ¿Estás hablando de quién? Desde que te conocí, desde que conocí a Leticia, no es más la misma como Ico. Ella se transformó en una mujer dura, fría, séria y muy séria, diría. ¿Você apagó toda la luz que a Leticia tenía para mí? No, fue usted. Fue usted quien apagó la luz que ella te dio. Y esta luz, yo estoy recuperando para mí, ¿ovió? Para mí. Es. ¿Você está apaixonado por Leticia, no es? ¿Por qué quer saber eso? Con certeza para usar contra mí. Nesta situación, usted no necesita de ningún enemigo. Usted es su peor enemigo, ¿ovió? Su peor enemigo. Y el amor que se siente por ella, es muy frágil. ¿Você pide en frente a su amor por sí mismo, ¿entendiste? Su amor está condicionado a que a Leticia te corresponda. Claro. A que a Leticia te hace sentir bien y que salve a su empresa de falencia, que fue usted quien causó. ¿Você pide en frente a su amor por sí mismo, que fue usted quien causó el amor por sí mismo, que fue usted quien causó el amor por sí mismo, que fue usted quien causó el amor por ella? ¿Você podría luchar abertamente con todas las armas? ¿Você no puede me juzgar? ¿Você no sabe lo que yo ya hice, ni lo que yo siento por la Leticia? ¿Y usted ni imagina lo que yo voy a continuar haciendo por ella? Pues yo sí, tengo certeza de mi amor por la Leticia. Mi amor no es falso. El es incondicional. Yo la amo. Y el amor siempre ganha su recompensa, ¿ovió? Sí. Sí. ¿Qué que hay? No, 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 no. Fernando, Fernando, para. Fernando, Fernando, para. Para, ¿tá? No, 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 no. No, 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 no. Y aún así, te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento. ¡Você no, 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 no! PASCO 1 Tudo se transforma com magia Quem vem a vontade de dançar Com as caçapalas E as mulherolas Se formou A banda musical Tuve é uma festa de sons Só tem que escutar com atenção A pauta vai pra A chuva faz bem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!